Muy buenas a todos, vamos a ver que tal la misión de hoy gente, vamos, vamos Vamos a ver que nos toca hoy gente Que tal vuestro día, contadme algo por el chat si queréis Vamos a la misión Tenemos nuestro grandioso coche, Yakuza Cuidado que voy, no, culpa mía no he hecho, yo no he hecho nada Es el que se ha venido corriendo hacia mi coche, no yo que lo he atropellado con el coche Vamos a aparcar el coche, eeeeh Bueno, he aparcado el coche La primera lo aparco siempre gente Nunca falla, vamos a ver que misión No tengo mucha vida, están en dos caras María y yo hemos ido a comprar, nuestra fuente en la policía nos ha informado que uno de nuestros coche Es un... estrangemente animado, un copo de coche Es más o menos useless fuera de su carro Así que lo hemos tagado con un tracer, hace que él huir Bueno, parece fácil la misión, ¿no? Ya que hay un coche nuevo, vamos a por un coche nuevo Lógicamente Bueno, ha durado poco lo de nuevo, ¿no? La verdad Pues sabéis que a mí el carnet me lo han regalado en el kindle sorpresa, gente No os podéis quejar No, 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 no No, no, no tengo ni idea de qué es Yo creo que tengo que perseguir o algo Ay, por Dios, que no tengo mucha vida O sea, mucha vida Tengo el coche todo destrozado Hostia, tres estrellas, tú Las tres estrellas del tirón Eso sí que no me lo esperaba Voy a intentar cogerle otro coche aquí Tío, tengo cuatro estrellas Se me va a escapar, me da a mí, ¿eh? No sé si puedo escapar, pero Vamos a verlo ahora, yo puedo O no, no, no Igual no puedo escapar, ¿eh? Al agua no, al agua no Mira, de repente anda borracho mi coche De repente mi coche anda borracho Bueno, no, no me he dejado avanzar, gente Tengo uno de los coches más rápidos Y no doy llegado Dios mío, ¿te quieres arder ya? Venga, para el agua, para el agua Quita el agua ¡Ay, no, no te has caído de milagro! No, se ha caído de milagro No, lo pones, sí, se ha caído directo Dío Oye, pero ¿me dejáis andar o qué pasa? A ver si te he llegado a él Esperemos que no me escape No te me escapes Ay, por Dios Ah, se acaba de cambiar de coche y ya está ardiendo Acabo de cambiar de coche y ya está ardiendo Le queda poco daño, ¿no? Según veo yo aquí O sea, le queda poca vida me refiero Ahora tampoco sé hablar Ahora tampoco sé hablar Me está acercando No me acordaba que hacían barreras, ¿eh? Ya es inmortal el coche Ahora, 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 ahora Let's go Eh, eh Eh Tío ¿Alguna vez habéis visto pasar tan al límite esta misión? Yo no, ¿eh? Casi, casi Casi me caigo en el agua Le ha faltado nada Le ha faltado un pelo para caerme antes que el otro De hecho, me bajo del coche pensando que me iba a morir Vamos a abarcar el coche Pues aquí estaría la misión del día de hoy Espero que os haya gustado la misión del día de hoy Del GTA 3 Y nos vemos mañana, gente Chau, chau Chau Gracias por ver el video.